Escándalo, esto es... Vamos a hablar del abogado. ¿Qué abogado? ¡Va, no se apagote, que es serio! ¿Qué es el tema? No, lo tengo colgado en la rutina. No voy a ser tan grosero de... Pero no. Yo lo estaba picando a Marito. A Walter no le gustan estos chistes. A propósito, che, esperá porque me acordé de algo. Gracias al portal de la Nación, que me dedicó una... La verdad que gracias a todos los medios que están haciendo referencia a la trayectoria de Bendita, los años y lo bien que le va a este modesto programa. A todos, gracias. Y especialmente a la Nación, que no entendieron nada, digamos. Si uno no ve seguido el programa, no entendés los chistes, no entendés el juego, los cruces, muchas veces sobreactuado. En este caso con Ani, ayer, no entendés nada. Pongan a otro, demasiado amatebre. Que lo escribió, me parece, este, y no entendió nada. Que eso cruce con Ani, dijo. ¿Eso? La verdad que sí, lo consulté con un par de amigos que tengo en la... Dice, esto es irreproducible, no sabemos. Fijame averiguar, no importa quién lo escribió, digo, ya está, digo, pero esto es... Pero está bien, le mandé. Pero igual, ¿eh? Los queremos, le mandamos... Pero que no entienden el programa, tampoco tienen por qué entenderlo, porque si te dicen, che, pone bendita, a ver, este, y hace una crítica, este, bueno, y no entiendes un poquito el código, puede ser que caigas en esas equivocaciones, pero de verdad que no tenemos ninguna. Pero esto sí que es serio, ¿eh? Sí. Porque hay un abogado que aparentemente, este, no sé si hay una travesura acá en el medio, pero todo Tandil está conmovido, en gran parte por la pandemia, pero esto es parte también de la cuarentena. Está surgiendo mucho en las ciudades del interior de la provincia, que viste fulanito, el cuete, el petardo López, viste que se iba a visitar a la gringa, y la gringa está casada, y aparentemente el petardo que viaja a la capital, trajo el virus para acá, está lleno de historias así, acá habla incluso el abogado, vamos a verlo. ¿Qué abogado? Resulta que en Tandil se armó un confuso abolonqui pasional que no sabe de pandemias, porque surgió a todo volumen una supuesta infidelidad de un tal Miguel, abogado el hombre, que habría descubierto su germo. El tema es que el implicado en cuestión asegura que no tiene nada que ver, pero la casa de la supuesta amante amaneció escrachada con variados grafitis incriminatorios. A su vez estaría armando una marcha de desagravio por el boga desafiando al frío y al COVID. Una verdadera fiesta de luz y color, mis queridos coquemones. Fíjate esto. Quiero compartir con ustedes... ¿Qué cosa? Un escándalo total que está tocando a la ciudad de Tandil. No es el coronavirus... ¿Qué corno pasa ahí? Sino es la historia de Miguel. Porta tres carajos. Miguel y su amante. ¿Y qué termina? Hormiga. Miguel se supone que es un abogado de Tandil, que el Chimón Huencha está casado y aparentemente tendría un amante. Bueno, ¿qué pasó? Hoy apareció la casa de la amante absolutamente toda rayada y escrachada. ¿No lo viste? La casa de la amante. Es muy burro. No ha leído nada en su vida. ¡Oh! Buenos días a todos. Soy Miguel Ibar Lucía, candidato del Frente Socialista y Popular. Ahí lo tenés al pelo. ¡No! A senador por esta sección, por la quita sección electoral. ¿Ah, sí? Descargo en Facebook de Miguel. Hola amigos, anda circulando por ahí una foto mía involucrándome en un amorío clandestino con una colega que francamente no la conocía. ¡Ish! Lo peor es que de acuerdo a las fotos mi mujer le habría hecho una pintada en la casa a esta colega amenazándola. No tiene por tampoco porque nosotros somos de la calle que nos van a insultar que le chupa el c*** ya. Son cosas de porco ya. Eso es una canallada. Por eso me tomo el trabajo de desmentir todo y reflexionar. ¿Puede haber gente tan enferma que hace estas cosas? Usa mi foto que sacaron de acá, de Facebook, de mi muro, con no sé qué objetivo. Francamente estúpido. Abrazo a todos los que se tomaron el trabajo de leer esto. Ya están trabajando en la casa del amante para borrar el scratch supuestamente de la esposa. Chon, 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 chon. ¡Ya está todo acomodado! ¡Vamos, Miguel! ¡Seguí haciendo cagada, Miguel! ¡Ah! Es cara de tramposo. Diría que es maquiavélico como está realmente, ¿no? Y ojos de atorrante. Ojos de atorrante. Ojos de atorrante. Este, seguimos. La que tiene la posta es la que escribió lo que escribió. ¿Quieren hablarlo a él? Miguel, buen día. Miguel, buen día. ¿Cómo estás? Mucho gusto. No, 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 no hablé. No, ese es el programa de joda. No, no es joda, Miguel. No, 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 Miguel, buen día. Hola. Hola, Susana. No. Yo pensé que era un poco más serio. Se están cagando de risa. No, no la conozco, no voy a dar el nombre. No sé su habilidad y no me interesa. Pero ponen algo así como, no te metas con Miguel. Ojito, ¿eh? Pero ¿cómo la linkean con vos? Porque es verdad, si no hay apellido, ¿cuántos Migueles puede haber en Tandil? 18. Pero ¿por qué recae sobre vos justo, Miguel vos? ¿Quién es abogado? Porque esta chica es abogada. El que tengo, la tolada. Y, este, buscaron una voz de Miguel de Tandil. ¿Fuiste infiel en algún momento vos, Miguel? Bueno, esa pregunta primero no se hace. No, yo sé, pero entendeme el contexto. Seguro, no, no tengo que contestar esas cosas. Yo no tengo por qué andar preguntándome. Pero sostén. Mi vida privada y aparte es una pregunta que siempre la respuesta es no. Se lavo las manos y lo entrego. Acá queremos saber más información. A muerte con Miguel. A muerte con Miguel. Ya no me extraña. Para mí es inocente, ¿eh? Este muchachos no hay prueba. Este hombre no tiene nada que ver. Beto, acá hay una venganza. Este hombre no tiene nada que ver. Claro. Este hombre, una vez participó en un concurso, Susana Jiménez. En el imbatible. No, no, el imbatible es de Susana Jiménez. El hombre... Alessandro debe saber porque él es tatín y es chuma. Él es abogado. Él es tatín y es chuma. Él es chuma. Él es abogado. Esto es una venganza. Primero, el amante no es este Miguel, es otro... ¿Tiene payare? ¿Un payare? No, si payare no se llama Miguel. Que vivía arriba de una verdadería. Ah. No es este Miguel. Este Miguel es... ¿Qué pasó? Una tercera persona. La mala sangre que se dice esa mujer, por Dios. No, acá hay una venganza de un hombre que era abogado y que le quitan la matrícula por un supuesto delito que cometió muy jodido. Y entonces él es el que empieza en la web a vengarse de este señor que es un hombre re prestigioso. Pero mientras tanto hay una causa judicial y el fiscal Pioti y el juez Alberto Moragas, ordenaron secuestrar las cámaras para ver quién le pintó a Salamante. Porque las imágenes quedaron. Claro, claro. Y eso va a ser la prueba para ver quién mujer hizo eso. Hizo lo más grave. Igual cuando Tommy Dente le preguntó, sos infiel, no fue un no enfático. No, eso es que le da rápido. No se pregunten nunca. Entre fantámaras, no se pregunta eso. ¿Cuál es el que dijero, fuiste infiel alguna vez? Entre fantámaras no hay que pisarse la sábana, claro, no. Esas cosas no se preguntan. No, no, igual se pregunta tenés que contestar rápidamente. No, se dice bien. Bueno, listo. No, no, no se pregunta. Eso es un... Claro. No tiene respuesta. Mita. Horacio Pagani, ¿vos fuiste infiel alguna vez en tu vida? Jamás. Por mentiroso se te va a cortar el Skype. Lo dijo, lo dijo bien, lo dijo bien. El hombre que hizo todos los viajes que hizo por el mundo, nunca. Si hay seis viajes a la luna. Nunca en París. Nunca. Seis viajes a la luna. Ah, seis. Pero, si hay periodistas cabaleteros, el periodista deportivo. Ahí está tirando todo. Eso que hace en la casa... Perdóneme, Beto. Está nervioso, sí. Si está, si está nervioso. Una cosa es ser cabaleteros y otra cosa infiel, ¿eh? No, 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 no.